Lo tienes gordote, lo he reventado Bueno, 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 bueno Eres una creída de cuidado, ¿eh? Te calles Eres una creída de cuidado Bueno, vamos a por ello, chicos Vamos a ver dónde estás Vale, estás lejos No sé dónde estás Ahí, ahí Vale, ya te he visto, ya te he visto Concentración, por favor Vale, uno, dos, tres, cuatro A la segunda, a la tercera Cinco, seis, es de seis Y luego, segundo Vale, 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 vale Es de seis, es de seis, es de seis Vale, y empieza por aquí, vale Uy, dos Tres, cuatro, cinco, seis Vale, y tenemos aquí a la Esta Vale, yo creo que era así, yo creo que era así Y luego era ¡Ay va! ¿Cómo era, Robi? Oye, cállate Deja de paz Yo creo que era así Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ah, no, que ahora es un cuadrado, espérate A ver, a ver, a ver Mierda, 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 mierda ¡No! Era más arriba Era uno más arriba, era uno más arriba ¡Mierda! ¡Ahí va! Joder No, mierda Mierda, era uno más abajo ¡No! ¡Qué mal, qué mal! Era uno más abajo 52 ¡Oh, 64! No puede ser ¡No! ¡He perdido en la primera colega! ¡Toma! ¡He perdido en la primera colega! Vale, venga, venga, venga Dale ahora, dale ahora, dale ahora, ¿eh? Uno, dos, uno Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Ay, no me deja, vamos! Aquí, aquí, aquí Vale, 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 vale Venga, dale, vamos, vamos, vamos Voy, voy Oye, déjame, arqueroso Cago en el puto juego este Que no me deja ir a tu isla ahora ¿Ah, no? ¿No? O ir por aquí, por detrás Vale, por detrás sí me deja Ahí está, perfecto Ya estoy, ya estoy ¡Uy! Venga, venga, venga A ver, a ver, a ver ¿Estás segura que eran esos? Sí ¿Seguro que era tan alto? Sí Tu compañero no lo está haciendo tan alto, ¿eh? No da igual Ni siquiera el día al lado lo está haciendo tan alto, ¿eh? ¿Ni siquiera qué? El día al lado lo está haciendo tan alto Ninguno de los otros lo está haciendo tan alto Que te calles Ninguno de los otros lo está haciendo tan alto, ¿ves? Pero me faltan cuatro, o sea, que... ¡Mierda, mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Polo, polo, polo! ¡No! ¡Mierda, me confundí en ese! ¡Y Mel va a perder! No, va a perder uno que está ahí al fondo ¿Cuánto tienes? Va a perder este de aquí al lado 85% Y aquel pierde porque... Va a perder este de aquí Ah, sí, es verdad No tenía nada Bueno, bueno, de momento te libras Joder, he perdido la primera O sea, ¿se puede ser tan Mel? Digo, tan malo ¡Oh! Venga, es... Diamante y esmeralda Venga Diamante, oro y esmeralda Oro, diamante Diamante, diamante, diamante Que te calles Diamante Lo mal es que es un montón de bloques Sí, es verdad Es verdad Hay que hacerlo todo, ¿eh? Venga, venga Yo te estoy enganando Yo te estoy enganando O sea, es todo Es todo, sí Tú ponos aleatoriamente Que seguro que alguno no sale Venga, venga Ay, ay, eso es, eso es, eso es Y luego ya rellenas Encima te danos de consejitos, ¿sabes? ¡El super consejito del día! Robi dando super consejitos Venga Oye, ya Lo están terminando todos ¿Qué dices? Te lo estoy diciendo, lo digo en serio Cinco No, 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 no Pero si es super complicado eso Y Baimel pierde Pierdes Lo han terminado todos ¿Sí? Todos ¿En serio? Sí, 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 sí Pero no puede ser que lo acaben Pero que es imposible Lo han hecho todos Adiós Baimel, adiós, adiós Tampoco ha sido para tanto, ¿eh? Tampoco ha sido para tanto A ver, ¿eh? Has tenido suerte, yo creo, realmente Nada más Me pican los ojos Ay, claro, sí Ya están esas cositas Y el hombro te duele también También Sí, claro Hola Hola Mira este que tiene un cristal en la cabeza Sí, ¿verdad? A lo mejor deberías meterte tú también en un cristal Para no escucharte lo que decimos Lo que dices Cállate ¿Eh? Yo no sabes ni hablar No te metas conmigo, hombre No sabes ni hablar Ay, tú no sabes jugar ¿Vale? Ay que no, ay que no Venga, va, vamos, vamos Ay que no ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Un segundo Ya está Tu culo queda ¿Dónde estás? Ahí te veo, ahí Ahí te veo, ahí está Vale, vale Máxima concentración, ¿eh? Máxima concentración Y que tenemos ¿Qué es esto? Vale, de tres Vale, de tres Y luego es Bueno, de todo lo que me den Y arriba eso Vale, de todos menos uno De tres y todos menos uno Vale, ahí Ahí, ahí, perfecto Ahí está Ajá, ajá, ajá Perfecto Era de dos Ahí está Y ahora esto aquí Esto es fácil Bueno, ¿eh? Bueno, bueno, bueno ¡Oh, chaval! Perfecto Es el martillo de Thor Vamos Es el martillo de Thor Es verdad Como mola Y la gente se complica un montón, ¿eh? Este está rodeando las cosas Porque se cree que eso va a enterrar ¿Y este? Igual va a enterrar No, no, no Se cree que va a enterrar Yo he hecho un perfect Mira al pobre ¿Pero qué le está pasando? Hombrecillo de mi vida ¿Pero qué te pasa? Con la medallita puesta, ¿sabes? En plan, diga Ay, qué majo Vale Pues ya está Pues me parece, compañero Que vas a perder Porque todos los demás Lo hemos hecho, creo Cien por cien Sí, 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 sí Lo siento mucho, compi Pero hasta luego, codrilo Venga Siguiente partida Torch Hammer Vamos, 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 vamos Eh, vale Ah, son literas Ostras, una está más a la izquierda Y otra más a la derecha Ah, vale, es verdad Vale Eh, un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Es de cuatro Un, dos, tres Cuatro Y el espacio es, me imagino que De dos De dos Dos, tres Cuatro Y ahí va Y ahí, ahora va Esto, esto Y la camita aquí ¿No se puede poner en la cama? Sí ¿Cómo? Ah, vale, así será entonces Ahí, ahí, ahí Madre mía Ahora, esto aquí ¿Cómo la pongo? Es que a lo mejor Vale, ya Hay que ponerle debajo ¡Epa! Voy a hacerlo ¡Leches! Mierda Ahora vamos a ver Cama, ponte ¿En serio? Hola, chaval Y este era más atrás, ¿no? Sí O sea, no me ha dado tiempo Por la puñetera cama Bueno, no me ha dado tiempo Por las camas No me ha dado tiempo Por las camas Bueno, bueno Al menos Al menos ha hecho un 56% ¿Y tú cuánto? Dilo, dilo 46 Y eso es más o menos que yo Es menos Muy bien, así me gusta A ver, ¿quién pierde? ¡Sí, bebé, él pierde! ¡Que no! ¡Que no! Vale, vale, vale Joder Vale, tenemos Morados y verdes Y luego aquí estrellas Vale, morado, verde y estrellas Vale, aquí esto Mierda, aquí era morado o verde Oh, Dios Verde a la derecha, creo ¿Sí, no? Creo que sí Sí, 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 yo creo que también Sí, 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 yo creo que también Uf, esto lo está haciendo al revés que yo, ¿eh? Hazlo rojo de en medio Yo creo que verde era a la derecha, ¿eh? ¿Sí? De verdad ¿En serio? Yo lo voy a hacer así, desde luego Voy a hacerlo de en medio Que era en plan crucecita Y ahora así Esto es como cuando copias en un examen Y confías más en el otro que en ti Sí, ¿no? Eh, pero me sobran verdes, me sobran verdes No, 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 no Toma, perfecto No, no, no Lo he hecho mal He puesto rojos ahí ¿Qué has hecho? ¿Pero qué has hecho? He puesto rojos ahí Oh, oh No me lo puedo creer No, 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 por Dios No Qué grande Rautix Qué grande Rautix Es una grande Rautix Pues me voy a dedicar a darte consejitos, ¿sabes? A ti Vale Un, dos, tres Y arriba queda Venga, princesa Peach Vale, es un melocotón Es un melocotón, sí De ahí lo de Peach Mierda, a ver si hay dos diferentes Yo no lo he visto, tío Yo no he visto cuáles eran unos y cuáles eran los otros Yo qué sé, digo yo que esto sea así No tengo ni idea, eh O sea, qué dices, esto es complicadísimo ¿Quieres frutita? Su puta madre quiere fruta A ver, vamos a ver Los otros están haciendo la base de otro color Sí, yo la estoy haciendo de otro color, eh Ah, vale La base, al menos el tuyo de aquí al lado Vale, y varios, eh Lo está haciendo de otro color La base, vale Bien, bien, bien Y yo como abrí consejo del día Tú pon en el centro lo que sea por rellenar Joder Sí, la base era diferente Sí, sí, sí Y realmente no se parece en nada lo tuyo 29% O sea, pero nada O sea, si te... ¡Qué suerte has tenido, colega! Claro, porque he hecho más que ese ¿Qué suerte? ¿Lo habéis hecho mal? ¿Lo habéis hecho todo mal los dos? No, pero si esto... Eso lo era rellenar No, no era rellenar No, no era rellenar Ok, no, a ver No Venga Rosa, eh... ¡Mierda! Rojo, mierda ¿Qué dices? Venga, va Que tú puedes, mi amor Eh... Dale A ver, ahí Rojo, amarillo Amarillo, verde, azul y rosa O morado, algo así No sé cómo era Amarillo... No, era verde Luego morado No, mi niña Era amarillo Ah, sí Y ahora aquí Ajá Y ahora aquí Azul No Vale, vale, vale Venga Amarillo Y yo creo... No sé, ahora yo lo quiero Oye, me sobrá Me sobrá un color Rojo, rojo Arriba rojo Arriba rojo Oye, no, no, no Aquí el amarillo ¿Dónde iba? Ay, espera, espera, espera Corre, corre, corre Amarillo, amarillo Era amarillo Verde, verde, verde Ay, es que era muy complicado En serio ¿La gente lo ha hecho bien? No lo sé Creo que no ha determinado 80%, 80% ¡Ven, fuera! Uy, chaval Yo pensé que te iba a quitar a ti Pensé que te iba a quitar a ti, colega ¡Vamos! ¡Qué suerte has tenido! ¿Cómo que suerte? Tienes que seguir mis consejos Venga, a ver No me dejas tan cerca, jopé Vale Uf, chaval Uno, dos Vale, 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 vale Uf, uf, uf Es complicadillo, ¿eh? Sí Ya no sabes cómo seguir No Mierda, puta Eso le va Sí, así Así, así, así Eso tiene buena pinta Eso tiene buena pinta Muy bien, muy bien Y ahora era aquí Sí, había uno Ah, no Era así No, yo creo que no Sí Pero ahora no sé si esto era aquí No, a ver Ahí, enfrente, ahí iba Iba la piedra esa que tienes En algún sitio de por ahí No me dejas No, no te dejas No te puedes poner encima de su bloque Yo creo que iba abajo eso Eso iba abajo El pitorro ese iba abajo, amor O sea, pero fijo, además Sí Iba abajo Ostras O sea, has hecho un 52 Adiós A ver, por favor, ¿eh? Que no lo he hecho tan mal ¿Qué puta suerte has tenido, colega? Que no lo he hecho tan mal ¿Qué suerte has tenido, colega? Dos, a ver O sea Un, dos, dos, tres ¿Qué suerte has tenido? En serio Yo no me lo creo Yo no me lo creo Vale A ver, venga Consejito, ¿eh? Voy a poner el zoom aquí Para que se vea bien Así Sí Y hazla Como la base Pero por encima Ahora tienes que hacer lo mismo Pero más grande Por encima Pero en dirección contraria Así, eso es Exacto, exacto, exacto Bien Ah, no, pero tenía que subir uno Tenía que subir uno No al ras Eso es O sea, subes ahí uno Otro más, ¿no? Eso es Ahí Y ahora haces lo mismo Ahí, ahí, ahí Esa es buena, esa es buena Esa es buena Y ahora bajas Y pones una base Así Mierda No, pero no tan Sí, 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 sí Vamos Uy Creo que te ha ganado Lo ha hecho entero ¿Lo ha hecho entero? ¿Lo ha hecho entero? No ¡Lo ha hecho entero! Hijo de puta Lo ha hecho entero, colega No ¿Te pasa por no seguirme con eso? Pero lo ha hecho muy bien No sé ¿Cuánto era? ¿Cuánto porcentaje? 69 Eso no es muy bien Eso es medianamente bien ¿Has perdido? Ya, sí Me has dicho Vamos a jugar esto Que siempre lo gano ¡Toma! ¡Ay! ¿Quién te ha reventado? ¿Quién te ha reventado todo el ano? Sí, vale Tengo que reconocerlo Eres mala Porque ni siguiendo mis consejos Eres capaz de ganar ninguna partida He reventado todo el ano Lo tienes gordo Te lo he reventado Oh baby Oh baby Esa canción, ¿eh? Canción del verano yo creo, ¿eh? Soy compositora Sí, ya lo estoy viendo Bueno chicos Espero que os haya gustado un montón el vídeo Que dejéis vuestra manita arriba ¡Ay! Mente ha reventado Mente ha reventado Todo el ano ¡Adiós! ¡Adiós! Mente ha reventado 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 Mente ha reventado